qué onda espero y les esté yendo muy bien en este vídeo les voy a mostrar cómo utilizar este viejo modem de la marca huawei modelo hg 8245 h como repetidor mediante un cable de ethernet conectado a nuestro modem principal lo primero que vamos a hacer es conectarnos al modem que vamos a utilizar como repetidor que es éste no le pongo la contraseña porque ya lo tenía antes que esté configurado como conexión automática está tardando un poco pero ahorita se conecta ya está ahora vamos a configurar nuestro modem para eso vamos a abrir nuestro navegador vamos a escribir 192.168.1.254 y entramos aquí en la contraseña vamos a poner la clave que viene escrita en nuestro modem en la parte que dice WPA y ya entramos ahora vamos a seleccionar esta parte que dice LAN y nos cercioramos que estén activadas estas cuatro casillas si no las seleccionamos y le damos a aceptar o aplicar después nos vamos a seleccionamos la clave que dice configuración del servidor THCP y en estas dos casillas las vamos a desactivar y le damos a aplicar ya por último nos vamos a ir a esta parte que dice WLAN solamente para cambiar el nombre y la contraseña podríamos dejarlo igual pero pues no mejor hay que cambiárselo yo en este caso le voy a poner armenta 2 y una contraseña que no se nos olvide pero que tampoco esté tan fácil le damos en aplicar y listo como cambiamos el nombre y la contraseña nos va a sacar aquí ya me sacó ahora si ya quedó configurado lo único que nos falta es conectar el cable de internet a nuestro modem principal para que este empiece a repetir el internet voy a conectar el cable de internet en el puerto 1 de este modem y del otro extremo lo vamos a conectar igual en el puerto 1 del modem de que queremos repetir la señal ya que los tenemos conectados solamente queda probar si ya está repitiendo nuestro modem el internet ahora me voy a conectar al modem va a aparecer como le pusimos en la configuración aquí está y nos conectamos ahora solo queda revisar si tenemos internet voy a abrir youtube a ver vamos a ver está tardando un poco porque estoy un poco lejos pero como ven ya está repitiendo el internet de nuestro modem principal y bueno ya solamente me queda decirles que si tienen un modem viejo no lo tiren porque funciona muy bien como repetidor yo lo he calado con un cable de 50 metros de internet y lo repite el internet casi al 100 del modem principal espero que les guste el video gracias por verlo eso es todo ahí se ven y y y Gracias.